Y de nuevo los tropicales del sur con más sabor Alfonso Molina, duro con esa puntada ¿Por qué te vas sin decirme adiós? Sufre el corazón porque te perdí Sabes que no fui quien cometí el error Le pido a mi Dios que sufra por mí ¿Por qué te vas sin decirme adiós? Sufre el corazón porque te perdí Sabes que no fui quien cometí el error Le pido a mi Dios que sufra por mí Si tarde se arrepiente y no llega el momento de volverme a ver Tú llevarás por dentro los bellos momentos que te di mujer Si tarde se arrepiente y no llega el momento de volverme a ver Tú llevarás por dentro los bellos momentos que te di mujer Para que lo goce mi gente de Mesa de Moreno Tú fuiste la culpable del por qué te perdí Por creer en las personas que te hablaron mal de mí Que te marcha muy lejos eso es lo que tú quieres Porque no soy el hombre ese que te conviene Ya te darás de cuenta que todo era mentira Lo que decían de mí soy un hombre sincero por lo que jamás me burlé de ti Ya te darás de cuenta que todo era mentira Lo que decían de mí soy un hombre sincero por lo que jamás me burlé de ti Ya te darás de cuenta que todo era mentira Lo que decían de mí soy un hombre sincero por lo que jamás me burlé de ti Ya te darás de cuenta que todo era mentira Lo que decían de mí soy un hombre sincero por lo que jamás me burlé de ti Lo que decían de mí soy un hombre sincero por lo que jamás me burlé de ti Lo que decían de mí soy un hombre sincero por lo que jamás me burlé de ti Gracias por ver el video.